Una vez me enamoré, y hasta pensé que podía ser la mujer de mi vida. Desde la primera vez que la vi, supe que le tenía que decir lo que sentía, tenía que hacerla mía, porque eso no se podía quedar nomás así, no podía ser un sueño volquido. Lo mejor de todo es que lo hice, y funcionó, porque yo también me morí, éramos el mundo para la vida perfecta. Lo mejor que me ha pasado, y tú no tienes sentimientos, supe. ¡Háblame! ¡Dime algo chingado! ¡Feliz! Josie's on a vacation far away Come around and talk it over So many things that I want to say You know I like my girls a little bit older I just want to use your love tonight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!